Muy buenas camaradas de compañero Giros, aquí estamos con un nuevo comandante de la facción americana en un uno contra uno y a petición de mi compañero camarada es que vamos a jugar compañía mecanizada ya os digo desde ya que en mi opinión es el peor comandante de la facción americana que hay junto a junto a uno que también tiene guías que necesita seriamente retoques porque está muy mal yo os voy a explicar por qué está muy mal primero es un comandante de 8 puntos por lo que es un comandante que se supone que es tempranero que es sobre todo para tener ciertas ventajas en los primeros minutos de la partida cómo vamos a tener esas ventajas bueno vehículo militar wc 51 con calibre 50 dices que viene en un jeep con un calibre 50 maravilloso vale pues ahora os explico cuál es el problema pues bueno el problema de este cochecito es que tiene una mierda de vida que es una mierda de vida pues para que os hagáis la idea una mierda de vida quiere decir que un raquet en warfare de un tiro lo revienta y si no lo revienta te lo deja tan 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 tocado que un tiro de rebote de la actuación te lo termina por correr por reventar entonces pues pues eso pues es una mierda entonces sacarlo yo lo estoy sacando para que lo veáis pero de normal no merece la pena para que veáis la poca vida que tiene fijaos como este pelotón se va a acercar y fijaos como como me lo va a triturar ya veréis ahora se ha posicionado ahora está empezando a disparar a no ser que el mortero cumpla que bueno se ha cargado ya dos ni tan mal es que ya tiene media vida no le está haciendo daño y yo tengo media vida bueno 60% más o menos por lo tanto porque es una mierda este coche pues eso porque tiene muy poca vida y porque vale mucho o sea 20 de gasolina cuesta sacar este coche 20 de gasolina y 240 de efectivos un kubelwagen vale 210 de efectivos y no cuesta gasolina resiste más que este coche el kubelwagen entonces a mí que me lo expliquen porque este cochecito vale 20 de gasolina lo único bueno que tiene es que puedes transportar una tropa pero ya veis de qué me sirve meter una tropa en ese cochecito cuando de dos tiros me lo van a reventar y me iba a morir el cochecito y la tropa cae dentro o sea que no es demasiado útil la verdad pero bueno la gracia de esto es que la segunda opción del comandante es retirada y reavituyamiento esto nos permite devolver el coche o sea cogemos el coche lo usamos nos aburrimos lo devolvemos y qué conseguimos con esto pues no nos devuelven los efectivos que nos ha costado pero si nos devuelven la gasolina que nos ha costado los 20 de gasolina que nos ha costado nos lo devuelven así que lo cual dices bueno es razonable al menos te devuelve la gasolina ya no los efectivos pero la gasolina así entonces cómo sacar provecho a esto pues la idea de sacar provecho de esto es conseguir que la dotación del vehículo vaya obteniendo veteranía esto es que empiece a enfrentarse en combates con el cochecito vaya ganando veteranía después lo pasamos a la opción 3 que es la opción 3 el semi uruga un semi uruga que nos vale 520 de efectivos y 35 de gasolina pero que nos trae también un pelotón de ingenieros de asalto que no está nada mal entonces cuál es la gracia pues si vas obteniendo veteranía con este comandante perdón con esta dotación entonces podemos coger y sacar el semi uruga sustituir la dotación del jeep por la dotación del semi uruga y devolver el jeep con una dotación inexperta o sea ahí por ahí vamos bien entonces con eso conseguimos que directamente el jeep pues nos haya servido para conseguir munición o sea perdón para conseguir veteranía que luego le vamos a dar al que luego le vamos a dar a al semi uruga con el semi uruga llevándolo a combate junto a la infantería en segunda línea nos permite recuperar tropa recuperar a la infantería y va a ganar veteranía la dotación por lo tanto sigo aumentando la experiencia de esa dotación y después sacamos un tanque ya sea un serman o un jackson y les intercambiamos la dotación otra vez de esa manera esta dotación que está en este jeep que ya ha ganado pues la mitad de su experiencia digamos va a seguir ganando experiencia con el semi uruga y va a terminar luchando con un jackson entonces podemos aprovechar la experiencia pero hay que hacer un cristo de cosas y tienen que sobrevivir los coches claro cosa que no van a pasar porque tienen una mierda de vida y así eso me llega a dar me quedo sin coche de hecho ya me quedo sin coche porque no lo puedo sacar de aquí así que ya veis cuál es el percal a ver si consigo que retire él bien lo he conseguido tenéis que recordar también que la experiencia del jeep o sea una estrella de jeep no es lo mismo que una estrella del de una estrella de un semi uruga o de o de un jackson o sea que aunque tengáis tres estrellas con con el semi uruga con el jeep o sea con el jackson no vais a tener tres estrellas pero la experiencia si es acumulable lo que pasa que el jackson necesita más experiencia para subir de nivel así que bueno voy a seguir capturando esta zona de mapa y termino por explicar lo del resto de cosas que tiene que son únicamente dos un barrido de visión un avión una pasada de visión de eso de un avión y el artillería que sí que es buena la artillería está de 180 de munición que cuesta y de 155 milímetros la andanada artillería está es bastante decente pero eso que hay que hacer el pino puente para sacar rentabilidad este comandante ahora mismo yo creo que o deben de bajar el coste de sacar el jeep en cuyo caso pierde gracia porque la gracia es que si te cuesta gasolina luego te la devuelvan o sea que lo lógico sería que le suban la potencia al jeep que le suban la vida que le suban el daño para que de esa manera tengas la ventaja al principio de la partida una ventaja que para eso eliges este comandante tempranero para tener ciertas ventajas y que luego lo puedas devolver para sustituir por un tanque eso sería lo ideal ya veremos lo que hacen o qué cambios le van a le van a implementar bueno voy a bazooka porque me vuelo un un posible lucho así tempranero fijaos raquete ahí de espaldas es que no me la voy ni a jugar porque ya os digo que un tiro me lo hacen mierda me llevo el coche y ya está porque necesito salvar la dotación de las formas también queremos que hagan experiencia así que pisa a fondo Bueno, vamos a atacar la casa, con el jeep también, que da la experiencia. Y voy a sacar también dos cañoncitos, ya podemos sacar de semiorugas pero todavía no tenemos efectivas, voy a quitar un cañoncito para sacar a un semiorugas y le vamos a dar lanza llamas. Si que no podrá ni con el coche. Bueno, hemos acabado con él, vamos a traer el obús y vamos a hacer aquí un bunker, fijaos que venimos raketen por ahí y el semiorugas nos vale para recuperar tropa, ojo. A la orden, vámonos, 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 subluce coño, adelante, avanzad, vamos, 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 dime, vamos, en marcha, aseguraos de que no pisa a fondo, llévanos hasta allí. Estoy preparado, pongámonos en marcha. Esperad, estamos listos para avanzar, ya sabéis que hay que hacer. ¡Deteneos! Bueno, vamos a sustituir la dotación del jeep, ya no nos vale para nada. La dotación del jeep por la dotación del... Voy a quitar el flak. Por la dotación del semiorugas. Es que ya tiene una estrellita. Hacemos un intercambio. No quiere perder al capitán. Si ha sido el jeep, pues tiene una estrella también. El jeep, perdón, el semiorugas. Y devolvemos el jeep. Lo que nos devuelve es la gasolina. Vamos a poner aquí una carga suculenta. No, 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 no. Atrás, 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 atrás. Están atacando una de nuestras posiciones de combate. Nada, no voy a tirar de humo. ¡Misión de disparo! ¡Han tomado un punto de captura! ¡Raboraos, leto! ¡Para las trompas! ¡Sacad el culo de ahí! ¡Bantería enemiga! ¡Hemos perdido una posición de combate! ¡No va a ser fácil! ¡No os despistéis! ¡Moveos! ¡Ida a esa posición! ¡Vamos, vamos! ¡Pocina de humo completada! ¡Renomad la movilidad! ¡Han tomado un punto de captura! ¡Defenso en el campo de batalla! ¡Reparado! ¡Órdeles! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado con el fuego. ¡Retirada! ¡Retirada! Bueno, vemos que el Semiruga se ha ido un pelín para atrás. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡El enemigo está invadiendo uno de nuestros puntos de captura! ¡Muchachos! ¿Listos para movernos? ¡Retirada! ¡No te pares! ¡No podemos perder a nadie! ¡Refuerzo completado! ¡Dotación lista! ¡Dotación lista! ¡Escuchad! ¡El enemigo está invadiendo uno de nuestros puntos de captura! ¡Adentro! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos soldados! ¡Disponed eso para movernos! ¡Conductor! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Listo para actuar! ¡Vamos en marcha! ¡Y a lío! ¡Vamos! 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 ¡En marcha! ¡Cañón de 75 milímetros! ¡Listo para actuar! ¡Infantería enemiga! ¡Fuego de ir! ¡El batallón enviado al comandante! ¡Vámonos! 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 ¡Preparados! ¡Vamos! 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 ¡Avanzad! ¡Vamos! ¡Vamos! es lo que me encontraba aquí. Bueno, tiene la picadora, tiene el cañoncito, me voy. Me voy a meter de sprint porque eso tiene que llegar a casa, sí o sí, para salvar la dotación. Fijaos de una hostia, yo no sé qué era, pero vamos. ¡Vamos! Bueno, el mortero ya ha muerto, no sé qué lo han tirado, los cañoncitos supongo. ¡Listo! Vamos a seguir con el fuego, esta vez voy a ir a la izquierda a ver lo que tiene. Voy a intentar evitar la carretera por si tiene... Bueno, vemos que es un luch. Bueno, pues nada, me lo llevo. ¿En serio? Vale. Bueno, vamos a dejar aquí una carga. Ya tenemos a un Sherman. Lo que no tengo es efectivos, pero ya voy a tener. Vamos. Pues es donde va. Vamos. 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 Pisa el acelerador. Vamos. Vamos de aquí. Estoy listo. Dame la sorda. Vamos a atacar a Maxi. A ver, prestad atención. ¡Para! ¡Vámonos! ¡En marcha! ¡Nos movemos! ¡Estoy preparados y en marcha! ¡Preparaos para... ¡Conductor! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Para las tropas! ¡Nos largamos! ¡Adelante! ¡Objetivo asegurado! ¡No nos distraigamos! ¡Continuad! ¡A ver! ¡Nos movemos! ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Venga! ¡Tenemos órdenes! ¡Conductor! ¡Alguien aquí! ¡Están atacando un punto de captura! ¡Nadie le recuerdo informando! ¡German preparado! ¡Nos agujes! ¡En el grupo! ¡Están preparados para bombardear el campo de batalla! Bueno, vamos a traer aquí a la dotación y la vamos a sustituir. ¡Tomad posición fuerte! ¡Seguid el plan! ¡Dotación! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡No os entretengáis! Y voy a devolver el semi-oruga porque no lo queda. ¡Entendido! ¡Emprended ese minasco! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Los demás ven! ¡Los ven! ¡Con los de espalas! ¡Requidados! ¡Mantened la reparación! ¡Seguidme! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Todos fuera! ¡Emprended la reciada! ¡Moveos! ¡Media experiencia le hemos sacado a ese hermano! Pensaba que se estaba moviendo hacia aquí para coger este, por eso le he dado, pero me ha salido mal la cosa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verdemos un punto de captura! ¡Vamos! ¡Se conduce! ¡Centraos en mi actitud! ¡Es menos fuerte, Amando! Vamos a sacar una ambulancia. ¡Viste a fondo, coño! ¡Están atacando un punto de captura! ¡Vamos! ¡Asegurad esa zona! ¡Vamos! ¡Recoger! ¡No se puede saltar cualquier cosa! ¡Atentos! ¡Entraremos en territorio! ¡Entraremos en territorio, enemigo! ¡No os entretengáis! ¡Moveos! ¡Preparaos para alargarnos! ¡Aseguremos la zona! ¡Vamos, soldados! ¡Preparados! ¡Listos para avanzar! ¡Ambulancia esperando órdenes! ¡Han llegado todos los brazos! ¡Vámonos en marcha! ¡Mujer del equipo! ¡Movemos! ¡Nos vamos de aquí! ¡Move el culo! ¡Capturar el punto designado! ¡Tenemos que presionar! ¡Tenemos que capturar ese... ¡El enemigo está invadiendo uno de nuestros puntos de captura! ¡Toma! ¡Dispará al disparar! ¡Largamos de aquí! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No, tío! ¡Sácanos de aquí! ¡Están preparados! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Montan el punto! ¡No os durmáis! ¡No os durmáis! ¡Vamos! ¡Me ha muerto! ¡Citamos la regla! ¡Adiós! ¡Esperando! ¡Estamos listos! ¡Es un poco pesadilla este hombre! ¡Los demás permanecen alertas! ¡Hubo preparado! ¡Nos están disparando! ¡A la mierda! ¡Has salgado! ¡Has salgado! ¡Has salgado! ¡Has salgado! Bueno, ya hemos cogido ya esa parte del mapa ¡Vamos a darle nosotros también con los cañoncitos! Que no se haya tan pesado él, ¿no? Bueno, como veis la ventaja del principio ya no tiene sentido Entonces por eso veo que es un comandante que necesita mucho retoques Solo te sirve pues para tener algo más de experiencia al principio y ya está Si acaso ahora puedo sustituir el serman por otra cosa Pero es que en qué momento te será rentable eso En momentos muy, muy, muy puntuales Venga, hombre, no entras por ahí, ¿no? Pues nada ¡Pisa a fondo, coño! ¡Vamos, vamos! ¡Perdemos un punto de captura! ¡Adelante! ¡Esperad que os recorra! ¡No os desegáis! ¡A ver! ¡Nos movemos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Acercaos! ¡Sontáos preparados! ¡Contacto! ¡Cobrid el avance de reconciliado! ¡Contacto! ¡Acaba de demolicar un ascenso horno en marcha! ¡Atención! ¡Sontáos preparados! ¡Sontáos preparados! ¡Los obuses demolerán el objetivo! ¡Echo en el campo! ¡Asaquíbelos! ¡Los uno suelo! ¡Justo en el campo! ¡Quiero que corren! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡De acuerdo! ¡Llévanos hasta allí! ¡Pelotones! ¡Fuego de supresión! ¡Marchejando! ¡Al ataque! ¡Completada! ¡Latinaos al puesto de mando! ¡En marcha! ¡Voven! ¡Destructor de tanques listo para la acción! ¡Dados arrancan! ¡Pelotón! ¡Dentemos adentrarnos en las líneas enemigas! ¡Sol o fuego defensivo! Bueno, mientras él repara todos los sumiderugas, que tiene un puñado de ellos, vamos a construir aquí un búnker Vamos a traer la ambulancia más cerca Y vamos a adelantar los cañoncitos Hemos dejado el Jackson aquí, contra esos vehículos Y así os sentenciamos ya la partida Ponemos un cañoncito aquí Y de otro lado Uno de nuestros puntos de captura Establece un punto de tiro en ese emplazamiento Preparad los explosivos Escoleta con retardo Muchachos, eso está hecho Vamos, nos movemos Coged el equipo Rápido, venga, vámonos Me ha tocado el buen Oh, 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 opa, me va a durar poco Muy bien Retiro lo dicho, no era el bueno Vamos a ver si lo consigo sacar Sal Muy bien La tiguería Nos llevamos todos La ambulancia Este cañón no sale vivo Pues sí, ha salido vivo Ya, picadores, estás poniendo ahí Vamos a aprovechar Que la vamos a pillar ya por aquí Y la sentenciamos Y este que ya tenía algo de veteranía Porque es la dotación que teníamos desde el comienzo Pues ahí ha ganado Uf, a 10 por otro Pues ahí ha ganado una estrellita ya Error Venga, vamos a estar a este tío Vamos a abrirnos hacia la izquierda Y acabar ya esta partida Hemos terminado Atentos Marcad vuestros mapas No cometáis errores Están atacando un punto de captura Tengo orden Recoge las cosas No vemos Para mi restante Nos han ordenado que capturemos territorio T-47 preparado para el vuelo de reconocimiento Podemos hacer un cambio si queremos La dotación que tenía veteranía la vez de coser el Jackson Así que ya tiene una estrella Y a los Sormans lo dejamos así tocadito Sin tanto, lo hacemos al revés Y ya tenemos dos Sormans Manga Vamos con ellos al combate Y a ver si acabamos ya esta Venga, tira la granada Guapo Voy a capturar la izquierda Con el Sormans Bunkertito aquí Nooo Me la comí Así Aquí está el tanque Lévanos hasta ese punto El enemigo está invadiendo uno de nuestros puntos de captura Arranca Dirígete hacia esa posición A ver, vino mucha infantería Vamos a montar en el sermán Viene un tanque también Pantera Carga explosiva le vamos a dar contra la infantería Y es que tenemos aquí mismo la ambulancia O sea, a ver si el Jackson se coloca en posición Preparándose para el Pantera Y vamos a adelantar, cuidado La ha dado pero la ha rebotado Para abrir Le doy dos veces Y con el tiro del Jackson está tocado Entonces ahora tiene que caer la granada Y efectivamente El enemigo está invadiendo uno de nuestros puntos de captura Nos han cortado la línea de suministro Nos disparan Retirada Nos están necesitar los otros Sherman preparado Dejad lo que estáis haciendo A ver, esos M1 tienen que estar dando caña Ojito al flanco Se retira Pues nada, voy a coger yo Todos estos puntitos Que me han quedado pendientes Le doy a la perforante Tarda más en disparar con la perforante Ya veis Tres fuerte de hora A la mierda Me ha dado el Pantera y Raketen Me ha dado por culo el Jackson Eso me pasa por tener prisa Ya, y ahora el LUM Hay que poner la perforante Porque si no No le vamos a hacer nada Y el brujito que tiene Raketen Bueno, la rebota Luego la rebota Muy bien Aquí rebota todo Vamos a llevarnos El Sherman Tampoco queremos perderlo Y el otro también Ya tengo el Jackson otra vez Lo pongo en medio Y mi Sherman a reparar Mira esos cañoncitos con veteranía Es que hace más daño Los cañoncitos que el Sherman O sea, que el Jackson Porque claro El Jackson rebota constantemente Es que así Vamos a ir ¡Maldita sea! ¡Lleven fuego! ¡En marcha! ¡Maldita sea! ¡Atacar! ¡Correr! ¡Por qué tipo ha tenido! ¡Están atacando un punto de captura! ¡Dada una granada de consumen! ¡Me dan a la mañan! ¡Ve! 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 Menos mal que ese sí que ha acertado Voy a utilizar la andanada explosiva esta Porque hace daño a los tanques Eh, 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 que lo pierdo otra vez Por raquete Y puedo rematarlo Los cañones M1 son muy buenos Ahí lo tenéis Adiós cañón Por supuesto lo voy a volver a coger Vale Y bueno, he decidido que se va Ya ves, me parece una partida un poco, así un poco aburrida Pero bueno, a ver, este comandante Yo os digo, necesita remodelaciones ya Porque si al principio de la partida Es cuando tienes que obtener las ventajas No las obtienes Pues tú me dirás el resto de la partida de qué sirve Si la he podido ganar es porque este hombre No era muy bueno jugando Si no, utilizando el comandante Pues tampoco iba a sacarle Mucho provecho a la partida Así que, nada Pues esperemos que con el nuevo parche este De balanceo Eh, pues le hagan algún cambio También al comandante Porque es que la verdad que lo necesita Sobre todo mejorar el cochecito este del principio Porque es que no No es posible que con 20 de gasolina Sea una basura semejante No vale para nada Pero para nada, para nada Así que, nada Pues eso Aquí tenéis al comandante de compañía mecanizada Gracias por ver el video Gracias por ver el video